Un libro de Excel consta de hojas de cálculo las cuales puedes utilizar para organizar tu información. Como puedes ver estas hojas de cálculo ya tienen algunos datos, esto con el fin de que puedas dimensionar la utilidad de Excel. En esta parte de la pantalla puedes ubicar en qué hoja de cálculo te encuentras ya que, como descubrirás a continuación, no es necesario que tengas abiertos muchos libros de Excel ya que para ello existen las hojas de cálculo. Supongamos que realizamos una investigación en la cual nos interesa medir la actitud de diversos grupos de población ante un fenómeno, por ejemplo el divorcio. En la hoja 1 podremos colocar los datos y respuestas de la primera población, por ejemplo niños de 6 a 12 años. En la hoja 2 colocamos lo referente a adolescentes de 13 a 18 años. O también podremos realizar otra clasificación dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, en una hoja colocar los datos de niños que tienen padres divorciados y en otra los de padres no divorciados. Debido a todas estas posibilidades es necesario que te plantees todas las formas de organizar tu información y elegir la que sea adecuada para los objetivos que requieres cubrir. Para ver cómo funciona una hoja de cálculo más a detalle, presta atención al siguiente ejemplo. Estamos realizando una investigación en la que participaron adultos mayores respondiendo dos cuestionarios en relación a la calidad de vida. Para poder analizar la información obtenida, decidimos crear tres hojas de cálculo. En la primera, como puedes ver, ingresamos los datos de los participantes. En la segunda, colocamos las respuestas del primer cuestionario, mientras que en la tercera registramos los resultados del segundo instrumento. Ahora aprenderás a modificar el nombre de la hoja de cálculo. Primero da doble clic en la pestaña de hoja 1 y a continuación escribe el nombre que tú elijas. Otra forma de realizarlo es dar clic derecho con el ratón sobre la pestaña de la hoja. Al abrirse el cuadro de diálogo, puedes realizar varias opciones. Da clic en cambiar el nombre y repite la operación cuantas veces lo desees. Una opción con la que cuenta Excel para identificar visualmente la información con mayor facilidad y rapidez es la modificación del color. Es decir, podemos cambiar el color de la pestaña de la hoja de cálculo. Da clic derecho sobre la pestaña de la hoja de cálculo y elige la opción color de etiqueta. Da clic en el color que prefieras. Si requieres ingresar más datos y para ello necesitas otra hoja de cálculo, puedes insertar una dando clic derecho en la pestaña izquierda, a donde quieres colocar la nueva. Selecciona la opción insertar. Después hoja de cálculo irá a aceptar. Ahora ya tenemos una nueva hoja de cálculo lista para usarla. Sin embargo, si lo que quieres es eliminar una hoja de cálculo, da clic derecho y selecciona la opción eliminar y así se borrará. Si ya habías realizado alguna modificación en esa hoja, se abrirá una ventana que te preguntará si deseas eliminar definitivamente los datos. Da clic en eliminar y será todo. Como ya sabes, un libro de Excel consta principalmente de un conjunto de hojas columnas de cálculo, pero éstas, a su vez, están formadas por columnas y filas. Una columna es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente y se nombran por letras, por ejemplo, C. Cada fila es la selección horizontal de un conjunto de celdas numeradas a partir de uno, por ejemplo, la fila 5. La intersección, es decir, donde se cruza una columna y una fila, se denomina celda y se nombra colocando primero la letra de la columna seguida del número de fila, por ejemplo, C5. Para seleccionar una celda, solo tienes que hacer clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón. Para seleccionar un conjunto de celdas, da clic sobre la primera celda y mantén presionado el botón izquierdo del ratón, mientras arrastras el cursor hasta la última celda que deseas seleccionar. Hay ocasiones en las que tu hoja de cálculo ya está llena y tú deseas anexar más información. Si lo que necesitas es otra fila, da clic derecho sobre el número de la fila y selecciona la opción Insertar. Sin embargo, si te han sobrado filas, da clic derecho sobre el número de la fila que deseas borrar y selecciona Eliminar. Realiza la misma operación si lo que deseas es insertar y eliminar columnas, dando clic derecho sobre la letra de la columna y selecciona Insertar o también selecciona Eliminar. Para copiar el contenido de una fila, da clic derecho en el número de la fila y selecciona Copiar. Da clic derecho en la fila donde quieras pegar el contenido y selecciona Pegar. Puedes realizar el mismo procedimiento con las columnas. Selecciona la columna a copiar, da clic derecho y selecciona Copiar. Da clic sobre la columna en la que deseas copiar el contenido y selecciona Pegar. Si lo que quieres es mover la fila o la columna, selecciónala y mueve el cursor hacia un extremo de esta. Espera hasta que el cursor se convierte en una cruz con flechas y mientras das clic arrastra el cursor hasta el sitio al que quieras mover los datos. Repite los mismos pasos para mover columnas. Para copiar el contenido de una celda, da clic con el botón derecho del ratón sobre la celda que quieres copiar y selecciona la opción Copiar. Coloca el cursor sobre la celda en la que quieres pegar el contenido y da clic con el botón derecho del ratón seleccionando la opción Pegar. Hay otra forma de copiar el contenido de una celda. Sin embargo, para seguir este procedimiento es necesario que las celdas sean adyacentes, es decir, que se encuentren una al lado de la otra. El primer paso para seleccionar la o las celdas que quieres copiar, tienes que poner el cursor sobre la esquina inferior derecha de la selección que contiene un cuadro negro. Este se llama controlador de relleno. Cuando aparezca esta cruz negra, mantén pulsado el botón del ratón mientras arrastras hasta donde quieras copiarlo. Suelta el botón y aparecerá este ícono. Da clic en la opción para elegir el tipo de copiado. Otras herramientas con las que Excel cuenta es en relación a los cambios de estructura. Por ejemplo, ajusta automáticamente la altura de las filas o el ancho de la columna. Sin embargo, si quieres modificar esta estructura, selecciona la o las filas o columnas que deseas modificar. En la parte superior derecha, identifique en la pestaña de inicio el área de celdas. Selecciona formato y da clic en aquello que gustes modificar, por ejemplo, alto de fila. Modifícalo y da clic en aceptar.